Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta a llame conocer, yo soy arroba macjosan en twitter y este es el canal de youtube del blog de Naseros hoy vamos a continuar con el curso de redes, vamos a continuar con el vídeo pasado que hablamos del modelo de las capas OSI o el modelo TCP-IP vamos a profundizar en él y os voy a explicar los protocolos que funcionan dentro de estas capas que es un protocolo y qué tipos de protocolos nos podemos encontrar dentro de cada capa del modelo OSI o TCP y luego vamos a ver qué es eso que más de una vez me habéis preguntado y que vais a haber escrito que es el overhead, ¿qué quiere decir esto? que en cada capa en esta vida nada es gratis y cada capa tiene un sobrecoste por decirlo de alguna manera y es que para enviar unos datos vamos a tener que enviar más datos de los que realmente queremos enviar en cada capa vamos a tener que escribir una serie de datos adicionales como para verificar que los datos están bien para indicar esos datos dentro de la capa superior o inferior dependiendo a dónde va a ir a parar qué es lo que tiene que hacer con esos datos entonces eso tiene un sobrecoste y es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy también así que vamos a la primera parte que es la parte de los protocolos dentro de cada capa hay una serie de protocolos para estandarizar todo para que nos podamos comunicar y que es un protocolo pues básicamente un protocolo es una serie de reglas a la hora de establecer una comunicación es la manera en la que se comunican las redes en la manera en la que se comunican los ordenadores en la que se comunican los equipos y estos protocolos lo que hacen es ponerse de acuerdo y decir mira a partir de ahora cada vez que queramos enviar información la vamos a hacer de esta manera para podernos entender si no no habría manera de entenderse entonces básicamente esto es un protocolo y dentro de cada capa dentro de cada nivel por decirlo de alguna manera tenemos una serie de protocolos hay muchísimos protocolos y bueno voy a decir los que son los más importantes los más significativos dentro de cada nivel dentro de cada capa hay algunas capas que como vamos a ver básicamente son son navas contadas hay unos protocolos que son los que hay y punto y son muy poquitos entonces en el primer nivel en la capa física allí no hay protocolos porque el protocolo es software por decirlo de alguna manera y como ya vimos en la primera capa que es la capa física allí hablamos de voltajes hablamos de intensidades hablamos de longitudes de onda de tamaño de un conector es decir que en la capa física no tendríamos conectores tendríamos como un estándar dentro de cada dentro de cada hardware pero no tendríamos un protocolo como tal por decirlo de alguna manera después en la segunda capa en la capa de enlace aquí ya tenemos protocolos y bueno tenemos el protocolo ethernet tenemos el protocolo stp que es el protocolo spanning tree que todo esto como podéis imaginar lo iremos viendo en sucesivos vídeos luego tendríamos la capa 3 que es la capa de red y en la capa de red tenemos el protocolo IP ya lo he explicado en vídeos anteriores que teníamos la IP pública la IP privada teníamos el IPv4 IPv6 esto es esto es el protocolo IP luego dentro de la capa 3 de la capa de red tenemos más protocolos que son los protocolos propios de routing hay muchos protocolos está BGP hay muchos protocolos que los iremos viendo no todos pero poco a poco en los vídeos iremos hablando de cada protocolo que es lo que hace después tendríamos el protocolo perdón después tendríamos la capa 4 la capa de transporte y aquí solo tenemos dos que es TCP y UDP en el próximo vídeo seguramente y si no dentro de dos vídeos explicaré la diferencia entre TCP y UDP que a muchos de vosotros os suena de cuando vais a abrir un puerto en un router que os pone TCP o UDP pues bueno en la capa de transporte solo tenemos estos dos TCP y UDP hay más pero estos otros protocolos ya no se utilizan se han quedado obsoletos y bueno básicamente solo existen estos dos no hay otros y luego ya pasaríamos a la capa 7 recordad que la capa 5 y 6 no existen pasaríamos a la capa 7 que es la capa de aplicación y aquí ya la cantidad de protocolos es enorme porque hay tantos protocolos o muchos protocolos porque hay muchísimas aplicaciones aquí ya tendríamos por ejemplo para el correo electrónico el protocolo SMTP luego tendríamos para un servidor web o para una conexión para navegar a través de internet tendríamos el HTTP el HTTPS luego tendríamos no sé el protocolo DNS para para lo que serían los DNS tendríamos para transferir archivos el FTP tendríamos protocolos para comunicaciones de vídeo bueno hay infinidad de protocolos casi tantos como como aplicaciones hay los que los que os acabo de comentar sí que os sonarán porque son de uso más habitual y bueno aquí os dejo una gráfica con más protocolos y aquí básicamente nos tenemos que quedar con la idea de que en la capa 3 en la en el nivel 3 en el de red tenemos el protocolo IP bien sea IPv4 o IPv6 hay muchos más protocolos pero nos tenemos que quedar con esta idea y después en la de transporte en el nivel 4 tenemos el TCP también el UDP pero nos tenemos que quedar con la idea del TCP y ahí viene el modelo TCPIP que como ya digo más de una vez yo diré el protocolo TCP y IPv6 pero como vemos son dos protocolos distintos que encima pertenecen a dos capas o a dos niveles distintos y ahora pasamos a lo que es el famoso overhead o a las cabeceras y como ya explicado esto tiene el gran problema de que en cada capa en cada nivel vamos a tener que escribir una serie de datos adicionales para poder enviar esos datos vamos a tener un sobrecoste si lo llevamos al tema de la analogía que hago siempre que explique en el pasado vídeo y también en otros vídeos si nos vamos al caso en el que yo por ejemplo quiero enviar como dije en el vídeo pasado una copa de cristal a una persona que vive por ejemplo en Estados Unidos yo vivo en Zaragoza en una ciudad de aquí de España que ocurre que yo esa copa de cristal la tengo que meter dentro de una caja dentro de una cajita eso ya tiene un sobrecoste es decir para enviar una copa de cristal ya tengo que empaquetarla por decirlo de alguna manera eso tiene una pérdida de tiempo tiene un coste luego esa caja la tengo que llevar a la central de paquetería o tienen que venir a buscarla y llevar a la central de paquetería de aquí de Zaragoza y tienen que rellenar una ficha que va a parar a tal sitio tienen que escribir mi nombre el del destinatario tienen que clasificarlo es decir tiene también un coste luego esa caja a lo mejor como ya expliqué la tienen que enviar a Madrid porque va a parar a Estados Unidos que ocurre que cuando la tienen que enviar a Madrid no va a ir un camión solo con ese paquete que es lo que hace a lo mejor esa caja ese paquete lo mete dentro de otro paquete más grande o dentro de una furgoneta que van más paquetes eso ya tiene otra vez otro sobrecoste por decirlo de alguna manera y tiene que coger ese paquete enviarlo a Madrid y una vez que llega a Madrid tienen que vaciar la furgoneta vaciar las cajas volver a clasificarlo volver a escribir o hacer una especie de albarán de donde viene a donde va luego es enviarlo por avión a Estados Unidos es decir cada paso que hago que es lo que tengo que hacer pues sacar todo de la caja verificar que no se ha roto escribir un albarán o llevar un seguimiento de todo lo que estoy haciendo tiene un sobrecoste y por cada sitio por el que pasa ese paquete esa caja tiene un sobrecoste y es más además tened en cuenta una cosa que muchas veces cuando además cambiamos de medio de transporte o en este caso como vamos a ver ahora como os voy a explicar cambiamos de un nivel a otro o cambiamos de una capa a otra además lo que ocurre es que esa caja cambia de nombre y además cambia de forma por ejemplo cuando yo envío un paquete imagina que sale desde España hacia Estados Unidos imagina que va en barco proponer el caso ya no es un paquete se mete dentro de un contenedor ya es un paquete mucho más grande que es un contenedor de barco donde se carga que hay pues eso otro tipo de nombre ya no hablamos de cajas ya no hablamos de paquetes ahí hablamos ya de contenedores y además también tenemos un problema que yo no puedo enviar ni cosas muy pequeñas ni cosas muy grandes muchas veces tengo que meterlo en una caja que desaprovechó mucho el espacio o tengo que trocearlo imaginad que yo en vez de enviar una copa de cristal quiero enviar un grano de arroz o algo del tamaño de un grano de arroz a mí en una empresa de paquetería no me van a permitir enviar algo como un grano de arroz porque se va a perder por el camino es demasiado pequeño que tendré que hacer meterlo en una caja más grande en una caja pues no sé del tamaño de un paquete de tabaco como mínimo meterlo ahí rellenarlo con espuma o como sea y ya ese paquete es el que van a enviar a eeuu cuando nosotros en internet como vamos a ver luego bueno en este vídeo no en sucesivos vídeos cuando nosotros queremos enviar una información muy muy pequeña hay como un tamaño mínimo de paquete por decirlo de alguna manera y hay que rellenarlo entonces qué problema tiene esto que a lo mejor el enviar un simple byte que imaginad que estamos jugando un videojuego y pulsamos el botón de disparar o de saltar que es nada enviar una información muy pequeñita quiere decir oye le acabo de dar al botón de saltar aunque sea una información muy pequeña hay que rellenarla porque hay un tamaño mínimo de paquete que tenemos que enviar y ahora imaginad el caso contrario yo ahora yo quiero enviar a eeuu en vez de una copa de cristal quiero enviar algo enorme quiero enviar no sé una casa prefabricada me van a decir oiga usted no puede enviar una casa prefabricada entera tendrá que desmontarla tendrá que hacerla en cajas más pequeñas más manejables y luego una enviarlo en distintas cajas y cuando en distintos paquetes y cuando luego llega a su destino en eeuu allí la persona que lo reciba que lo vuelva a armar que saque todo de las cajas y lo vuelva a armar nos ocurre lo mismo si nosotros queremos enviar una información muy muy grande también tenemos un número máximo de tamaño de paquete por decirlo de alguna manera que es lo que tendremos que hacer dividir ese paquete en paquetes más pequeños enviarlo y luego el receptor cuando recibe ese paquete tendrá que volver como a ensamblar todo esto también tiene un sobrecoste porque un paquete que dividimos en diez paquetes por poner el caso claro cada uno de esos diez paquetes también va a tener que tener su cabecera va a tener que tener todo este sobrecoste de información a la hora de enviarlo entonces dependiendo del nivel que estemos dependiendo de la capa hay unos tipos de tamaños hay una sobre escritura de que hay unos tamaños mínimos todo eso lo explicaré en vídeos sucesivos cuando vayamos viendo todo este tipo de de cada nivel de cada capa cómo funciona y cómo es el tipo de cabecera que tiene pero es una cosa que tenemos que tener clara ahora dejamos ya la analogía de lo que sería el enviar un paquete en el mundo real y vamos a ver cómo sería en el caso práctico imagina que nosotros queremos enviar un correo electrónico por poner el caso daría igual la aplicación que utilizáramos pero imagina que nosotros tenemos nuestro ordenador y enviamos un correo electrónico en que estamos en el en este caso estamos en el nivel 7 en la capa 7 en la capa de aplicación porque estamos utilizando una aplicación que en este caso es el correo electrónico que utiliza el protocolo en este caso SMTP como ya explicado cada uno tiene su protocolo entonces coge el ordenador este correo electrónico voy a poner cifras muy redondas que realmente no son así pero bueno voy a coger unas cifras muy redondas para que lo entendáis imaginad que es un correo muy cortito con solo texto y este correo electrónico tiene 100 bytes vamos a poner que tiene 100 bytes y coge ese paquete coge esos datos y se los pasa la capa 7 a la capa siguiente que sería la capa de transporte la capa de transporte sabemos que es la capa 4 que la 5 y la 6 no lo utilizamos que están embebidas dentro de la superior y del inferior coge esos 100 bytes y qué es lo que hace le pone una cabecera le escribe como si dijéramos la dirección a donde tiene que ir a parar y otras cosas una información que eso ya lo veremos cuando veamos este tipo de nivel entonces le escribe en esta cabecera escribe 20 bytes que además es lo que generalmente eso suele escribir puede ser más pero bueno imagina que le escribe 20 bytes ahora ya tendría un paquete más grande tendría un paquete ya no de 100 bytes tendría un paquete de 120 bytes y además en este nivel los paquetes no se llaman paquetes se llaman segmentos tendríamos un segmento de 120 bytes cogemos este segmento esto es lo de menos que se llame segmento de hecho ahora os voy a explicar cómo se llaman pero de ahora en adelante seguramente muchas veces seguiremos llamándole a todo paquete pero lo comento más que nada para que os suene cogemos este segmento de 120 bytes que está en la capa de transporte que será TCP o UDP y cogerá ese paquete y se lo pasará a la siguiente capa la capa que tiene por debajo que será la capa de red cogerá ese paquete de 120 bytes y le volverá a poner otra cabecera le pondrá su propia cabecera que es por ejemplo de otros 20 bytes entonces ya tengo los 120 bytes y otros 20 bytes tendremos 140 bytes aquí se vuelve a llamar paquete en el nivel 3 también se habla de paquetes tengo un paquete de 140 bytes y qué es lo que hace este este nivel que está y pv4 y pv6 hay otros protocolos pero bueno como ya os he explicado básicamente nos quedamos con que está con con el protocolo ip coge este paquete de 140 bytes y se lo pasa al siguiente nivel al de más abajo que es el de red coge este paquete de 140 bytes y le pone una cabecera y una cola lo vuelve a meter como dentro de otra caja más grande imaginad que esto lo podemos imaginarlo como como una como una matrosca yo tengo el correo electrónico de 100 bytes se lo paso al siguiente nivel lo mete en una caja más grande que sería de 120 bytes se lo pasa al siguiente nivel lo mete en otra caja más grande que sería 140 bytes y ahora se lo pasa al nivel 2 que es el nivel de enlace y en este nivel 2 lo mete en otra caja más grande que esta caja además tiene tanto cabecera como cola le mete datos por delante y por detrás y imaginad que tiene en la cabecera 14 bytes y en la cola 4 tendríamos los 140 más 14 más 4 tendríamos 158 bytes es decir yo he partido de 100 bytes pero ahora es que tengo 148 vamos a redondear a 150 tengo un 50% más de datos yo quería enviar 100 y ahora tengo 150 bytes ya lo tengo en el nivel 2 en la en el nivel de enlace ahora ese nivel 2 se lo pasa al nivel 1 y el nivel 1 pues básicamente como ya he dicho es la capa física y eso va a través de un cable ethernet puede ir a través de un 4g a través de las ondas de de lte puede ir a través de una wifi da igual va a parar al siguiente elemento que va a recepcionar ese ese dato podría podría ser por ejemplo un ordenador imaginad que lo recibe otro ordenador podría ser un teléfono móvil que le llega por 4g da igual por eso el nivel de capas porque yo me da igual dentro de cada dentro de cada capa como me mueva porque yo puedo enviarlo por un correo electrónico a través de un cable ethernet y que le llegue a otra persona a través de una wifi pero no es mi problema cada capa se encarga de lo suyo entonces llega imaginad que le llega a parar a otro ordenador este ordenador da igual que esté conectado por wifi y que por cable y que no va a recibir lo va a recibir la capa física como es lógico le llegará por ejemplo a través de un cable ethernet a través de de ceros y unos de de tensión y de intensidad de de bits le llegará a la tarjeta de red llegar hay unos impulsos eléctricos que lo transformará y se lo pasará a la capa 2 y le dirá oye me ha llegado este paquete me ha llegado este paquete que tiene 148 bytes que es lo que va a hacer el siguiente esa capa de red perdón esa capa de enlace del ordenador 2 del receptor va a coger esa caja grande que tiene con los 148 bytes y la va a abrir y va a verificar el contenido que hay dentro va a mirar si todo está bien si por decirlo de alguna manera nada se ha roto vale una vez que lo verifica coge esa caja que ya le ha quitado la capa primera la caja grande de 148 y se vuelve a quedar otra vez con los 140 y se lo pasa en este caso de la capa 2 tiene que ir otra vez a la capa de red a la capa 3 y dice oye me acaban de dar esto toma te lo doy entonces coge la capa de red esa caja que tiene los 140 bytes la vuelve a abrir vuelve a mirar y vuelve a coger la caja que es para él la caja con el protocolo en este caso ip por decirlo de alguna manera y así sucesivamente iría la de transporte y luego de la de transporte le volvería a llegar otra vez ese correo electrónico al ordenador receptor a través del protocolo SMTP y le llegaría otra vez una caja con 100 bytes con los 100 bytes originales porque a través de todo ese recorrido cada uno de las de las capas ha ido verificando que todo está bien porque precisamente en estas cabeceras es un sobrecoste pero estas cabeceras es donde dice en cada capa qué tipo de información va para la siguiente capa es decir en cada capa dice mira esto va para tcp o va para UDP o va para para este protocolo es decir en esas cabeceras va la información para el nivel superior e inferior y aparte como para verificar que todo está bien pero qué quiero decir con todo esto que el procedimiento como habéis visto dentro de cada capa es decir en el ordenador 1 en el emisor y en el ordenador 2 en el receptor si nosotros nos movemos en el nivel de enlace manejan los mismos protocolos nos vamos al siguiente nivel a nivel 3 en el nivel de red utilizan los mismos protocolos los dos están hablando en cada nivel de red los dos ordenadores están hablando de IPs luego si nos vamos al protocolo tcp por poner el caso imaginad que va por tcp los dos van por tcp cada uno de ellos va por tcp hablan el mismo idioma en la capa de de enlace hablan el mismo idioma perdón en la de transporte hablan el mismo idioma y luego cuando le llega a la de aplicación hablan también el mismo idioma hablan smtp en este caso el protocolo smtp cuando le llega a esos datos al al ordenador de destino le llega un paquete con protocolo smtp que sí que entiende coger el correo electrónico el programa de correo electrónico que utilice que además da igual que sea un correo electrónico un programa distinto del emisor el emisor puede utilizar un programa de correo electrónico y el receptor otro pero como siguen siendo protocolos está todo estandarizado que es smtp lo va a poder leer y coge el ordenador de destino abre el correo electrónico y ya está y lo lee algo tan sencillo tan complejo como esto este es el caso más sencillo pero no imaginad que yo envío este correo electrónico por ejemplo desde un ordenador conectado por wifi y que lo envió por ejemplo a través de un access point que yo tengo un repetidor dentro de mi oficina o dentro de mi casa cómo sería el proceso aquí el proceso ya es un poquito más complejo el nivel 7 le pasaría la información al nivel 4 el 4 al 3 el 3 al 2 y luego el 1 lo enviaría a través de la wifi enviaría mi ordenador a través de un access point a través de la wifi enviaría los datos al access point el access point recibiría esos datos a través de la wifi pero qué es lo que ocurre que le enviaría los datos y le llegaría a nivel de capa 2 a nivel de capa 1 como es evidente que sería él a través de la wifi pero lo recibiría en capa 2 es decir lo recibiría a nivel de enlace porque hay un enlace entre mi ordenador y el access point que ocurriría ahí que tendría que coger esos datos imaginad que estamos hablando de la famosa copa de cristal imaginad que en vez de enviar datos enviáramos copas de cristal tendría que coger el access point tendría que coger ese repetidor tendría que coger la caja que le llega con los datos es decir la caja que le llega con la copa de cristal abrir la caja sacar la copa y ver que la copa está bien ver que la copa no se ha roto si la copa no se ha roto es decir si a través de la wifi le han llegado bien todos los datos que es lo que haría la caja con la que le llega a la tira y coge esa copa de cristal y la vuelve a meter en otra caja totalmente distinta coge otra caja mete la copa de cristal y se la envía al router al router que yo tengo en mi casa porque ese access point está conectado al router el router recibe esa caja con esa copa de cristal o con esos datos y el router tiene también la capa de enlace y tiene también la capa 3 el nivel 3 la capa de enlace de que le llega desde la wifi del repetidor hasta el propio router en la capa de enlace de ese router el nivel 2 de ese router que es lo que tendrá que hacer volver a abrir la caja sacar la copa a ver que la que la copa no está rota tirar esa caja meterla en otra caja distinta y pasársela al nivel superior al router al nivel de capa 3 y luego llegará en el router cogerá esa caja y la meterá en su propia caja que es más grande que es la de que es la caja de nivel 3 de de nivel de red y ya esa caja se la enviará a otro router que será lo mejor el router de nuestra operadora para que ya la envía donde lo tenga que enviar es decir que los datos en este caso han ido desde el ordenador al access point el access point el punto el repetidor para entendernos el repetidor wifi lo que ha tenido que hacer es crear un paquete totalmente nuevo verificar que los datos estén bien crear un paquete totalmente nuevo volvérselo a enviar al router este router coger ese paquete volver a abrirlo volver a generar otro paquete totalmente nuevo y luego ese paquete enviárselo a otro router a través de la operadora a quien sea o a través de la operadora o a través de la propia red interna como como sea y cuando ese paquete lo recibe ese segundo router de donde sea tiene que volver a hacer lo mismo tiene que volver a coger ese paquete volver a abrirlo a ver que la copa está bien o que los datos están bien que no están rotos volverá a generar otro paquete si ya directamente ahí está conectado el ordenador ya se lo pasará a la de la capa 3 de ese router se lo pasará ya directamente a la capa 4 y de la 4 al ordenador pero imaginad que ese otro ordenador también está conectado a través de un switch o a través de otro access point pues vuelta a repetir es decir que cada vez que pasamos de un equipo a otro cada vez hay que coger el paquete abrirlo verificar que los datos estén bien y si los datos están bien enviarlo al siguiente equipo que los datos están mal imaginad que la copa llega a rota bueno que la copa llega a rota del primer equipo al segundo hay veces que estos datos se pueden recuperar entonces que se pueden recuperar genial el propio equipo lo que hace es con unos sistemas que hay recupera los datos de qué vídeo qué bait o qué información está mal la regla y ya sigue el proceso lo vuelve a meter en la caja y se lo envía el siguiente equipo que es irrecuperable porque está la copa muy rota o porque los datos en este caso siempre pongo la analogía de la copa pero imaginad que los datos son irrecuperables porque hay un fallo por ejemplo sobre todo esto pasa mucho en una wifi con un cable con datos con un cable cernet es más más difícil pero con la wifi es relativamente normal entonces en ese caso tendrá que decirle otra vez tendrá que responder el router al access point o al primer equipo decirle oye que me han llegado mal los datos reenvíamelos vuelve a enviarme los datos otra vez porque me han llegado mal a veces no es así a veces directamente no se pide que se envíen los datos sino que directamente se pasa otra cosa pero bueno eso ya es otro otro tema que hablaremos más adelante pero para que veáis la complejidad que hay es decir cada vez que nosotros pasamos de un equipo a otro se tienen que abrir los paquetes se tienen que cambiar de contenedor por decirlo de alguna manera porque dependiendo de que estemos en el nivel 3 en el 4 en el 2 se llama el paquete de una manera tiene una forma distinta las cabeceras son distintas hay que esas cabeceras calcularlas y escribirlas bueno lleva un proceso y luego aunque los ordenadores son muy rápidos ese proceso consume un tiempo consume unos recursos y bueno es una cosa que tenemos que tener en cuenta y vuelvo a repetir aunque sea un paquetito muy pequeño que sea una cantidad de información muy pequeña todo eso lo tenemos que hacer si nosotros enviamos un clic de ratón o un salto en un videojuego que le damos al mando una cantidad de información de datos muy pequeña pero tiene que pasar a través de un access point a través de un router de un switch y de un tal cada vez que esos datos por muy pequeñitos que sean tienen que pasar por todos esos sitios cada vez van a tener que abrir el paquete rellenarlo porque es un paquete muy pequeñito de datos y los paquetes como he dicho tienen que tener un tamaño un tamaño fijo tienen que tener un tamaño que no puede ser muy pequeño entonces bueno eso es una cosa que también tendremos que tener en cuenta porque todo esto influye y todo esto en el rendimiento de una red puede influir y de hecho influye y ahora vamos a ver la capa 8 y la capa 9 si estáis oyendo bien capa 8 y capa 9 tiene un porque tiene una explicación ahora la vamos a ver pero antes de nada os quiero presentar al patrocinador del vídeo de hoy del curso de redes que es Dator101 Dator101 es una empresa especializada en backup en copiar de seguridad ya sabéis que yo insisto mucho en los backup porque es muy importante porque no estamos a salvo de un ransomware de un borrado accidental de que se nos estropee un ordenador y tener los datos a salvo fuera de nuestra oficina o fuera de nuestra casa es muy importante tienen soluciones de backup tanto para usuario doméstico como para profesional como para empresa podemos hacer un backup de nuestros ordenadores del NAS tienen aplicación para el NAS tanto de QNAP como de Synology con Office 365 ya sabéis que no podemos acceder a los datos más atrás de un mes o no tenemos un backup de más de un mes sin embargo con la solución Office 365 de Dator101 no vamos a tener este problema y vamos a poder recuperar cualquier dato de cualquier backup con el tiempo que haga falta y una cosa que también os quiero comentar más que nada porque yo muchas veces lo pongo por Twitter y por las redes sociales haciendo la broma y lo vais a haber escrito también muchas veces es el famoso error de capa 8 qué quiere decir cuando hay algo de error de capa 8 o se achaca que esto es un error de capa 8 como es lógico la capa 8 no existe la capa última es la capa 7 que es la de aplicación se le llama error de capa 8 cuando se llama no está especificado en el nivel o sin ningún sitio pero si se le suele decir que el usuario sería la capa 8 porque después de la aplicación después del ordenador el que hay detrás siempre de cada equipo es un usuario es una persona entonces muchas veces los errores están en el usuario que se equivoca a la hora de hacer algo y eso se le llama error de capa 8 entonces cuando veis que es un error de capa 8 o cuando veis que alguien nombra algo de la capa 8 que sepáis que la capa 8 es el usuario que no está definido que no está dentro del modelo OSI ni del modelo TCP y IP pero es para que lo sepáis y luego una broma que vi una vez que me hizo mucha gracia es que alguien decía que además de la capa 8 por encima está la capa 9 y la capa 9 es la administración porque a la larga todos dependemos de las regulaciones y de la administración entiendo entendiendo la administración como el estado como el conjunto de del estado con con sus injerencias en todas cosas no entonces decía que por encima de la capa 8 estaba la capa 9 que es la administración que lo mismo es una broma y es para que lo sepáis bueno después de esto ya sólo queda despedirme como siempre digo si os ha gustado el vídeo darle un like si queréis más información podéis ir a www.naseros.com si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo capítulo y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye